El plan Smart Energía, que ya desarrolla la Diputación de Badajoz a través del Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, ha vivido hoy su puesta de largo. En la presentación se ha dado a conocer que el citado proyecto maneja una inversión total que asciende a 27,5 millones de euros para materializar la clara apuesta por una provincia eficiente, conectada y sostenible. Este proyecto es el contrato más importante de la Diputación de Badajoz en esta legislatura, a ejecutar en las anualidades de 2020, 2021 y 2022. Tiene como objetivo estructurar y canalizar mejoras en materia de eficiencia energética y de uso de fuentes de energías renovables en edificaciones y estructuras de servicio público y así aumentar el uso de las energías renovables para la producción de electricidad y usos térmicos en edificaciones e infraestructuras públicas. Entre sus actuaciones destacadas se encuentra la sustitución de más de 27.000 luminarias convencionales en la provincia por tecnología LED de última generación en 144 municipios. Así se mejora el alumbrado público municipal consiguiendo mayor eficiencia lumínica y menores costes de gestión, sustituyendo los sistemas tradicionales por la tecnología LED. Como ha señalado el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, los pueblos de la provincia tendrán ahora un alumbrado público decente y digno. Probablemente este sea el último, el más visible, porque ha dado decencia, ha dado dignidad a los alumbrados públicos de nuestros municipios, equiparándolos a los de municipios grandes, porque los pueblos pueden ser pequeños, pero deben tener ambiciones grandes. Y yo creo que ahí es donde está la grandeza del trabajo de las corporaciones provinciales. Hacer que los servicios públicos sean eficaces, sean sostenibles, para que puedan equipararse y ser grandes como el conjunto de municipios que por sí solo, por su capacidad poblacional, pueden hacerlos de forma sola y diferenciada. Además, se procederá al aislamiento en fachadas, cubiertas, sustitución de ventanas, instalación de calderas de biomasa, instalaciones solares fotovoltaicas y climatización con sistemas de aerotermia. Por su parte, también se llevará a cabo la implantación de tecnología solar fotovoltaica para autoconsumo eléctrico en 53 instalaciones de tratamiento de agua potable, depuración de aguas residuales y de bombeos, gestionadas por el Consorcio Promedio en la provincia. Gracias a estas acciones, se apostará por el cielo nocturno, protegiendo a nuestros pueblos de la contaminación lumínica y luz intrusa, para posicionar a la provincia como un territorio único para la observación astronómica. Al tiempo, se contribuye a la lucha contra el cambio climático, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y utilizando los inagotables recursos energéticos limpios de nuestro entorno. Gallardo ha apuntado que se ha mostrado satisfecho al comprobar que este proyecto ya es una realidad, y ha señalado que se puede combatir la despoblación con la inteligencia. La Diputación de Badajoz tiene un firme propósito de combatir la despoblación, de poner su granito de arena con inteligencia, y por eso hemos apostado firmemente por la tecnología. Inteligencia en dos vertientes, la humana que la conforman los equipos profesionales y la inteligencia artificial que nos permite la tecnología. Al acto de presentación que ha tenido lugar esta mañana en el Salón de Plenos de la institución, han asistido los diputados provinciales y alcaldes. También se ha contado con la presencia del subdelegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Alejandro Mendoza, que ha señalado que proyectos como estos son necesarios. Esta colaboración pública es posible, viable y es necesaria para activar este cambio energético que redundará sin duda una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y de los servicios que desde las administraciones públicas les prestan. Desde el Gobierno esperamos que este plan sea el primero de otros y que mantengamos muchos años de colaboración para que podamos seguir avanzando en estas mejoras que son mejoras para todos. Termino reiterando en mi enhorabuena a la Diputación, a su presidente, por la capacidad de anticiparse al futuro y por entender que la colaboración entre las instituciones es lo que siempre ha hecho avanzar a los pueblos. También ha intervenido el presidente de la FEMPES, Francisco Buenavista, que ha asegurado que con este plan la Diputación de Badajoz se coloca a la vanguardia de las diputaciones de toda España. Los alcaldes y alcaldesas hoy no tenemos otra cosa que hacer que felicitarte, felicitar a la Diputación de Badajoz por estar una vez más a la vanguardia de iniciativas como esta, a través de iniciativas como esta de las diputaciones de España, no solamente a través de planes como el Smart Energía y el de depuración de aguas residuales que ya he mencionado, sino también de otros que se encuentran actualmente en desarrollo en nuestra provincia, como el de infraestructuras sociosanitarias o el plan MOVEN, y que, como digo, está colocando a la Diputación de Badajoz, afortunadamente, en la vanguardia de las diputaciones de España, no solamente por adelantarse, como bien ha dicho el delegado de Gobierno, al futuro, sino por estar siempre pendiente de cuáles son las necesidades de nuestros ayuntamientos, que al fin y al cabo no son otras que las necesidades de nuestros vecinos, porque todos compartimos, diputación y ayuntamiento, un objetivo común, que es mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y, sin duda, a través de iniciativas como esta, podemos llegar a conseguirlo. Por su parte, el director del Área de Desarrollo Sostenible, Alejandro Peña, ha explicado de forma pormenorizada el plan y ha querido poner en valor el trabajo que no se ve, en alusión a las obras que se han dedicado desde los distintos estamentos de la institución provincial para que Smart Energía sea una realidad.